No tiene guijón, no pican. Han estado acá desde hace muchos años, estas abejas. Están organizadas como las otras europeas. Tienen soldados alrededor. O sea que esta es como la abeja maya. Sí, es la abeja maya. Por eso era muy amistosa. ¿Y cómo se defienden entonces de otros? Tienen una pheromona. Se les presiona suelta en ese líquido. Es como la saliva del ser humano. Es una pheromona que cuando lo asientan las demás, salen en grupo y los cogetean. ¿Y adentro hay miel? Miel, hay propóleo y hay la seda. ¿Y solo en estos árboles? No, pueden vivir en cualquier planta. Cedros, acacias. ¿En la tierra? No, en la tierra no. Árboles. Se les puede proporcionar una caja cuadrada, chiquita. Un de 20 por 20 para meter la reina y las larvas.